La Dirección General de Educación Vial pondrá a disposición de los interesados en aplicar la prueba práctica de manejo un total de 9.450 citas para realizar este examen, requisito para obtener la licencia de conducir. Los espacios se instaurarán en el sistema a partir de las 8 de la mañana del lunes 8 de enero y son para aplicar las pruebas del jueves primero al viernes 30 de marzo del año 2018. En esta ocasión las citas se distribuirán de la siguiente manera, 6.042 espacios para licencias tipo B y C, en este caso son vehículos livianos y transporte público, 2.758 para optar por la licencia para conducir motocicleta A1, A2 y A3 y 650 para conducción de equipo especial. Los interesados pueden tener acceso a las citas de manera gratuita desde el sitio web de Educación Vial o bien a través del número telefónico 900-01-01010 con el costo correspondiente. Además, con esta opción es importante que el interesado consulte si desde su número están autorizadas las llamadas a línea 900. La fecha en que se liberan las citas coincide con el inicio de labores en el sector público, luego del receso obligatorio decretado por la Administración para este fin de año. El costo de la prueba es de 5.000 colones y debe realizarse previamente la matrícula ya sea vía web o entidades financieras autorizadas. Estas casi 10.000 citas se distribuirán para las 13 sedes de Educación Vial, ubicadas dos de ellas, una en Río Claro y la otra en el Cantón de Pérez Celedón. Recuerde que también a partir del lunes 8 de enero se habilitarán espacios para aplicar los cursos o pruebas teóricas en la semana siguiente, es decir, del 15 al 19 de enero.